Aquí tengo 4 jitomates bien maduros pero firmes, 2 grandes y 2 medianos, 1 cuarto de cebolla y 1 diente de ajo grande. Esto es para hacer nuestra salsa, así que vámonos a la licuadora. Listo, partí mi jitomate así en 4 partes para que sea mejor licuarlo. Ahora vamos a poner en el vaso de nuestra licuadora. Nuestro pedazo de cebolla y una taza de agua. Y vamos a licuarlo perfectamente bien. Listo, después de unos minutos esto ya quedó bien molido. Aquí tengo 2 cucharadas de mantequilla y las voy a poner a mi cazuela a que esto se derreta muy bien. Listo, ya quedó mi mantequilla bien fundida. Ahora voy a agregar lo que acabamos de licuar. Listo, esto era lo que no quiera que se me fuera mi salsa, estas semillitas. Listo, esto ya quedó bien, bien colado. Le voy a agregar un poquito de consomé de pollo y un poquito de sal. Y voy a dejar que esto se cosa muy bien con la cebolla y el ajo. Listo, mi salsa ya duró hirviendo algunos minutos. Ahora le voy a apagar a la lumbre para temperar nuestra crema con la salsa para que no se nos corte. Listo, ya tengo mi salsa. Vamos a temperar. Voy a agregar un poquito de crema. Una taza de crema. Y voy a empezar a mover para que esto no se nos vaya a cortar. Vamos a mezclar súper, súper bien. Listo, ya quedó mi crema. Ahora la voy a incorporar a mi salsa. Listo, voy a agregar mi crema a mi salsa. Y voy a mezclar. Se fijan que no se cortó. Miren. Esto quedó súper cremosito. Vean nada más. Ahora lo voy a dejar aquí que... Se coza unos minutos para que se integre muy bien la crema con la salsa que teníamos. Mientras vamos a poner nuestra agua para nuestra pasta. Aquí ya tengo mi agua. Tengo como dos litros aproximadamente. Le voy a agregar un pedazo de cebolla. Una hoja de laurel. Y le voy a agregar un poco de sal. Y voy a agregar mi pasta. Yo aquí tengo un paquete de 200 gramos de pasta de espagueti. Y lo vamos a poner así. Y solito va a empezar a bajarse. No lo quebres este básico, así entero. Y poco a poco va a ir bajando hasta que todo quede bien cocido. Yo voy a seguir las instrucciones del paquete. Dura aproximadamente 8 a 10 minutos cosiéndose. Y voy a abrir el chorro del agua. Y voy a vaciar mi pasta a que escurra. Me gusta hacer eso para que no se descompongan mis tuberías. Entonces le pongo agua fría. Y listo. Lo voy a dejar escurrir muy bien. Y ahorita nos vamos a la estufa para seguir haciendo nuestro espagueti. Y listo. Ya tengo aquí mi salsa. Y le voy a agregar nuestra pasta. Y voy a mezclar un poco y lo voy a dejar a que esto hierva unos 5 minutos aproximadamente. Y ya saqué la cebolla y la hoja de laurel. Miren que cremosito se ve esto. Ahí lo voy a dejar unos 5 minutos a que esto se cosa perfectamente. Listo. Este espagueti ya quedó. Vean que delicioso. Ahora vamos a servir. Miren que cremoso quedó. Y yo lo voy a acompañar con un poquito de queso. De queso fresco. Tú lo puedes poner manchego. Mozzarella. Ahora sí que es al gusto o lo puedes omitir. Mira que delicioso. Ahora vamos a probar. Está súper cremosito. Mira nada más. Súper delicioso. Espero te guste esta receta. Y te veo en el próximo video. Bye.